Los no cotizados y los no cotizados, creyentes o no creyentes, por ser sencillamente catamarquinos, al preterio de Catamarca, especialmente a todos aquellos que han sido ordenados por este hermano dentro de él, por todo lo que hacen en conducir el pueblo de Dios que se les ha confiado en este espíritu de comunión a todos los religiosos y religiosas, que con su oración, con su testimonio acompañan la tarea corporal, los señalistas que son siempre esa esperanza viva para el pueblo de Catamarca, todas las autoridades que de una u otra manera siempre ponen el hombro para que la tarea corporal se pueda llevar adelante, también por aquellas cosas que nos encuentran, porque eso hace crecer. Quiero agradecer también a muchos médicos, porque en el museo me han sido de muy precaria salud y que siempre los médicos han tenido algo que ver con ellos. Están aquí presentes, en los sanatorios de acá de Catamarca. Agradezco porque verdaderamente están presentes y aquellas personas que han salido educar muy de cerca, al lado de sacerdotes, daicos, que han salido acompañando. Cuando él decía, era un buen médico de personas que estaban siempre al lado de la mamá. Así que les agradezco a todos los que han acompañado a los señores, especialmente en esta cruz que nos acerca el dame de Jesús como es de nuestra verdad. Y quiero también agradecer a las hermanas que están presentes en la tarde, que han venido de lograrse aquí, que han llegado ayer, a las de la misa. Yo les agradezco que les agradezco el espíritu tan grande, durante los años, que han sabido acompañar a los señores allá en Arguello, a la hermana Chancamil, que han sido sacrificadas en el trato y que verdaderamente están saliendo de ganarse en el corazón de los señores y años. Yo creo que todo esto es un motivo importante en este momento en que vamos a despedir los restos portales de José Orniani, que van a ser depositados acá a los pies de San Juan Pablo II, por quien él demostraba una gran admiración. Gracias a todos por esta hermosa celebración. Y también, por último, le agradezco con el señor Carnielo, que ha tenido esta referencia de poder viajar y estar con nosotros y resistir esta celebración en ese rato mismo metropolítico, desde la diócesis. Y además ha sido de esta gran comunidad, entre estos colaboradores de José Orniani, ordenado también lo mismo por él. Así que, por eso, gracias por estar aquí, querido Mario. Y una indicación, que ahí han dejado un momentito un espacio en el centro, en el periodo de todos los camarógrafos, en todo el que dejemos libre, en el ala central, en el pasillo central, porque los sacerdotes van a levantar el féretro que contiene los restos de José Orniani y vamos a salir hasta el Paseo de la Fe, que se va a hacer tan querido para los amarguenios, para los creyentes. Y saldremos hasta ahí, daré una vuelta y desde ahí, donde tantas veces ha podido despedir a los peregrinos, así también de su gente, como entrábamos siempre con la Virgen, y depositaremos el cerebro en donde será su descanso final hasta el día de la resurrección. Muchas gracias.